PEGI 16 Jugabilidad general Movimiento Brink cuenta con un estilizado sistema de movimiento llamado SMART. Basta con mirar hacia tu destino, mantener pulsado el botón, correr y avanzar. Con SMART saltarás obstáculos o pasarás bajo ellos automáticamente. La constitución pesada solo puede impulsarse y corre despacio. La constitución media puede saltar sin apoyo y es más rápida. La constitución ligera puede escalar, saltar contra paredes y es la más vele. Salud Cuando recibes daño, tu barra de salud disminuye. Si consigues que no te dañen más, la barra se rellenará, pero solo ese segmento. Para recuperar toda la salud y recibir un segmento extra, un médico debe mejorarte. Si pierdes toda tu salud, quedarás incapacitado. Un contador indicará cuánto debes esperar hasta la siguiente oleada de refuerzos. Puedes elegir no unirte a los refuerzos y esperar a un médico. Los médicos que elijan acudir a reanimarte aumentarán este contador y aparecerán representados con este indicador en el mapa que también indica su distancia. Una vez dentro del alcance, los médicos pueden lanzarte inyecciones reanimadoras y podrás levantarte. Si recibes demasiado daño estando incapacitado, morirás. Y tendrás que esperar a los siguientes refuerzos. No es posible resucitar a personajes muertos. Combate básico Cada personaje puede llevar dos armas de fuego. Es mejor cambiar de arma que esperar a recargar cuando te disparan. Todos pueden lanzar granadas de fragmentación. Y los soldados también cócteles molotov. A distancias cortas puedes usar ataques cuerpo a cuerpo para derribar al oponente. Estos golpes van desde simples puñetazos abarridos. Corre y pulsa el botón agacharse. Un objetivo derribado queda aturdido un instante y puede disparar desde el suelo. Un objetivo derribado o incapacitado es vulnerable a un golpe de gracia. Este tipo de golpe es más difícil de realizar, pero si lo haces bien matarás al objetivo. Un personaje equipado con una pistola lleva un cuchillo en la otra mano. Los cuchillos no permiten derribar, pero infligen más daño que un golpe básico. Desplegables Algunas habilidades permiten desplegar ciertos objetos como minas. Para desplegar un objeto, elige la habilidad pulsando la dirección correspondiente. Verás una imagen del objeto en blanco. Busca una posición de despliegue válida. Si la imagen se vuelve roja, no es válida. Una vez localices la ubicación ideal, mantén pulsado Interactuar para iniciar el despliegue. Cuando la barra se llene, el objeto se desplegará. Estos objetos pueden cambiar las tornas de la batalla. Mejoras Los soldados, ingenieros y médicos pueden mejorar a sus compañeros. Para mejorar a un compañero que tengas cerca, pulsa Interactuar. Si estás muy lejos, correrás automáticamente hacia él para aplicarle la mejora. Si no tienes suministros, no verás la opción de mejora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!